En vista de las emergencias suscitadas por las lluvias y la alta vulnerabilidad en el Valle de Sula, se busca un decreto de emergencia que permita recurrir a fondos especiales para enfrentar la situación, dijo el diputado del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez. Los familiares de Wilson Pérez Hernández, el aficionado que agredió a la agente de policía durante la final del Real España Motagua, cuestionaron el actuar de las autoridades de los cuerpos de seguridad durante el fallecimiento del joven. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reafirmó que existen varios elementos por los que el Gobierno de Libre y el Partido Salvador de Honduras no quieren instalar una SISI. Sin embargo, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, tendría información de que en el mes de septiembre se estaría instalando esta misión en el país. El exjefe de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal, Gonzalo Sánchez, cuestionó que en Honduras se victimice a las personas que se dedican a ejecutar hechos criminales. Las autoridades de Honduras repatriaron a Tegucigalpa los restos de tres de cuatro hondureños que fallecieron en el interior de un vagón de ferrocarril, localizado cerca de la ciudad de Piedras Negras, estado de Coahuila, fronteriza con Texas. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, confirmó este miércoles que ha enviado ante la Secretaría del Congreso Nacional una iniciativa para reformar el decreto de amnistía para la liberación de presos políticos y presos de conciencia. El secretario de Educación, Daniel Esponda, denunció que el Partido Nacional está detrás de las protestas que realizan en Tegucigalpa un grupo de maestros interinos, quienes exigen plazas permanentes. El expresidente del Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya, señala que la forma en la que se aprobó la independencia de acción penal en el Congreso Nacional no es la correcta. El jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, Mario Segura, reveló que no votaron para dar independencia en la acción penal pública a la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción uferco porque no contaban con la información necesaria. Un total de 1.700 empleados en la modalidad de jornal fueron despedidos en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, confirmó el presidente del Sindicato de Trabajadores de esta institución, Paulino Cruz, quien dijo que desafortunadamente llegó la liquidación anunciada. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Este es un resumen de Noticias Nacionales. Les informó Marco Calix.